El patriotismo o nacionalismo que tiene el mexicano es absurdo. Es una idiotez realmente, cuando es algo que pasa en las mejores elecciones del mundo, pero en México dicen no, naturalizados no. Muchos piensan que me hice mexicano por la selección y la selección llegó después. A mí no me importa jugar en la selección. Leyendo un poco mi historia y testimonio, les debería dar gusto a ellos, refiriéndose a los mexicanos, que una persona como yo decidiera ser mexicano por agradecimiento. Yo hule. Ándale. O sea, olvidemos de la selección, le tenemos que, nos tuvo que haber dado gusto que alguien como él se haya naturalizado. Uno, no están bloqueados los naturalizados de la selección. No, pues él fue a dos mundiales. Él fue a dos mundiales y ha habido, ha habido quienes van. No están bloqueados, Andrés. No, no están bloqueados. No están bloqueados. Yo te decía hace rato. Ahora yo te, Tomás, te voy a hacer una pregunta, Andrés, para debatir, para debatir, ¿por qué tengo que no? ¿Qué naturalizado debería estar en la selección que no está? Está bien, espérame. De uno. La gente se molesta porque tiene el derecho de enojarse, pero lo que dice, en cierta parte tiene razón. Los mexicanos así somos, es parte de nuestra cultura. Nuestra disincrasia nos dice que somos nacionalistas, así somos. Ni en Argentina no. Para lo que él menciona, no, no, también, claro, no, igual, lo que él menciona es, obviamente la prensa se lo criticó mucho a él, pero se le olvida que lo criticó porque también no rindió como debería. ¿Pero él por qué declara eso si él es de los pocos que fue a la selección y a dos mundiales? O sea, él se queja si fue a dos mundiales. No, porque en el mundial pasado, la verdad, sí hubo una crítica fuerte con él, con lo del chícharo. A ver, a ver. Estoy de acuerdo con Mario también porque es cierto que ciña, nadie dice nadie, nada dice nada. Nadie respinga ahí. Porque ciña, obviamente, tiene calidad que demostrada que... Porque ese es mi argumento también. Bien, si tú eres mejor que los mexicanos, no hay problema. Espérame, Andrés. Venga, vengase para acá. Vamos a poner las cosas en perspectiva y en orden. ¿Por qué Guillermo Franco se naturalizó? Por amor a la patria. ¿Y que juega un mundial? Desde que se naturalizó, no volvió a jugar en México. Es el naturalizado más extranjero de los naturalizados. Él se naturaliza para tener un valor agregado de contratación en México. Posiblemente el Monterrey se lo pidió. Posiblemente a él le convenía para tener una apertura más de fuente de trabajo. Sí. Dice, primero, mientras Luis E. luego vino a la selección. Él no hubiera ido como argentino nunca a un mundial, ¿eh? No, no, no. Ni remotamente. No. También se naturaliza por la posibilidad de ir a un mundial. Porque en su momento sí lo declaró, más que se lo olvida. Está bien. Yo no digo que está mal. Pero si fue el de los beneficiados, para empezar, todos los patriotismos son estúpidos por sí solo. Sí, totalmente de acuerdo. Porque el mismo patriotismo ya es una exageración. O sea, no necesita. Pero... Es que eso es lo que te digo. Esas cosas que dicen son ciertas. Pero en toda patria hay patriotismo para desgracia. Y no es nosotros, ¿eh? Los dringos son más patrioteros que nosotros. Sí, claro. Aunque tengan la bandera en los calzones y en los condones. O sea, son más patrioteros que nosotros. Amante de la custodia del mundo. Ahora, él se refiere que en Europa, en Alemania y otros países, se juega con muchísimos... O sea, España no. Bueno, pero hay muchos países europeos donde sí, esta parte de que no seas nacido del país, puedas jugar. España jugó con un brasileño una vez, pero... Entonces, sucede. Y no hacen tanto show como se hace en México. Inglaterra tampoco. Pero es parte de nosotros. Holanda tampoco. Se aprovechó. Ahora, en su caso, mexicanos han estado Caballero, han estado Ciña, han estado él, han estado Damián Álvarez. Es decir, son pocos. Y cada vez que sucede esto, si hay una crítica nacional... El pelado... De mucha gente que no está de acuerdo. El franco fue un gran triunfador en el Monterrey, tres años. Luego fue un gran fracasado de Europa. Cobró. No le puedo decir fracasado porque cobró. Pero bueno, no por eso que triunfó. Un gran fracasado en su regreso a México robó, no cobró, robó. Y un gran fracasado de Argentina cuando regresó, no cobró, robó. Y en Estados Unidos ni se acuerdan que jugó. Esa es la realidad del franco. Brilló aquí. Ahora, le tenemos que haber estado contentos porque una persona como él se naturalizó que esté contenta de su familia, que fue la única beneficiada. Nada más. Yo no sé por qué está el pueblo contento. Él también está molesto porque aquel partido en el mundial... ¿Con molesto de qué? Espérame, acuérdate. En el mundial en el palco hubo gente que insultó a familiares, no sé si a su esposa, a gente... Ah, bueno, estoy de acuerdo. ¿No se acuerdan de ese caso? En el partido, en el último partido en México. ¿En dónde es? Es lo que digo yo, así somos. En México tenemos, igual como dices tú en Argentina y en otros países, pero así somos. En Argentina no van a irnos a pedir. No, México, y que sea mexicano. O sea, se nos da. Entonces, él lo critica. Ahora, me parece, la crítica que hace él fuera del país y fuera ya de las canchas, porque lamentable es que se diga, lo platicamos afuera, que se hubiese dicho cuando estaba jugando el jugador aquí. Eso hubiese sido más valioso. Fíjate, y dice después en la misma entrevista, por ahí se puede llegar a plantear un partido de despedida que lo tendré que pensar porque creo que la gente se lo merece. Muchacho anda mal, ¿eh? ¿Se lo merece él o la gente o como quien? No, no, no. La gente rayados, ¿verdad? Anda mal. Sí, no, pero que se lo merece. Todo mexicano no lo merece. No, el partido se lo merece la gente. No, el muchacho, el muchacho necesita ir con el camelo argentino, el equivalente camelo. El muchacho anda mal.